¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Mundo Misterioso! ¡Exploradores del cielo! ¡Oh yeah! Vale, a partir de ahora lo haremos así. ¡Guay! Y nada, estamos otra vez con Blanquita y vamos a continuar. Veo que el mando va bien. ¿Cuántos capítulos especiales tenemos ya? Cuatro, te falta el quinto, son cinco. ¡Premio! Venga, pues continuemos. Vamos a darle caña. Los amigos del Pokégremio. Sí, recordamos que habíamos vuelto al presente y que habíamos decidido ir a contar con la ayuda de los amigos del Pokégremio. Sí. Aquí estamos Bianco, de vuelta al Pokégremio Exploradores. Me siento como si hubiéramos estado muchísimo tiempo fuera. Pero... Bueno, se considera que cuando estuviste en el futuro llevabais mucho tiempo fuera. Ahora que estamos aquí me siento un tanto rara. Al fin y al cabo nos esfumamos delante de todo el mundo. Resultaría muy raro entrar de buenas y decir... O sea, entrar por las buenas y decir... Hola, aquí estamos. No. No es momento para andar avergonzándose. Tenemos que hablar con ellos. De acuerdo. Voy a ponerme sobre la reja del puesto de vigía. ¿Por qué me han detectado? ¿Por qué me han detectado? ¿De quién es la huella? ¿De quién es la huella? La huella es de... La huella es de... ¿Qué pasa, Diglett? Responde. ¿Qué? Se va. ¿Qué? Oye, Diglett. ¿Estás abandonando el puesto de vigía? Esa... Esa huella... Es de Freiling. ¿Qué? 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 Es Freiling. Y Bianco. Diglett. ¿Cuánto tiempo? Vaya, ¿qué es eso? Por favor, Freiling. Venga. Que esto ya te lo conoces. Venga. Todos ahí. Oye, oye, de verdad. Venga, todos contentos. No me acuerdo. ¿Cómo creéis? Realmente son Bianco y Freiling. Seguís con vida. Estábamos muy preocupados. Yo... Yo lo estaba. Y mucho. Pobre mi viejo. Al fin. Estamos en casa. Bueno, no os relajéis. Que... La cosa está bastante... Tocha. Chunga. Os damos la bienvenida. Freiling. Bianco. Hola, Gran Bluff. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Pero qué estáis diciendo? Esperad. Esperad un momento. A ver si lo he entendido bien. Vale. Dejadme aclarar unos puntos. Para empezar, Grobile es en realidad un Pokémon bueno. Y además estaba reuniendo los engranajes del tiempo para salvar al mundo. Eso es. Y el gran Dusnuar solo estaba fingiendo ser amable y servicial. Pero en realidad es un villano a trozo y malvado, ¿no? Sí, bueno, aunque yo no osado la expresión a trozo y malvado. Y según decís, Bianco y Grobile eran compañeros, ¿cierto? Así es. Dusnuar pretendía librarse de los dos, de Bianco y de Grobile. ¿Voy bien? Y por eso decís que se lo llevó al futuro, ¿no? Sí. Y también... Luego conseguisteis escapar de Dusnuar por los pelos. Y de milagro lograsteis regresar del futuro. ¿Entendido bien? En efecto. Para finalizar, el planeta pronto queda paralizado. Y para poder evitarlo, Grobile ha empezado a reunir de nuevo los engranajes del tiempo. ¿Me equivoco? Y mientras tanto estáis buscando un lugar llamado a Tierra Oculta. ¿Es esa toda vuestra historia? ¿Te parece poco? Necesitas agua. Que va, que va. Estoy muy acostumbrado a hacer esta... Y no me... Hubo un capítulo que sí que estuvo casi todo el capítulo hablando. Lo sé. Y dije, madre mía, me voy a destrozar aquí. Además creo que estaba un poco resfriado. Sí, eso es todo. Me encanta cuando os pido con él. Jijiji. Jijiji. Fraylin y Bianco, sin duda habéis tenido una pesadilla. ¿Qué? ¿Por qué no os vais a vuestro cuarto a descansar un rato? ¿Qué? Esperad un segundo. ¿Nos acusas de mentir? Todo lo que habíamos contado es verdad. Claro, claro. Seguro que... Seguro que esto es a causa del agotamiento. Exacto. Una buena siesta os regalarán. No es... Eso, chatot. Te aseguro que todo es cierto. Ya basta. Vamos a ver. Ahí sí quiero una mínima parte de vuestra historia que sea remotamente creíble. Un lugar llamado Tierra Oculta. Manejó toda la información del Pokegremio. Jamás había oído hablar de tal sitio. Además, el gran Dursnoir es demasiado bondadoso para hacer eso. Que le achacáis. Bueno, lo cierto es que yo tampoco podía creer la verdad sobre Dursnoir. Fue algo desconcertante. Y me costó muchísimo aceptarlo, pero... No pienso oír nada más. No me importa lo que digáis. El gran Dursnoir es un villano. Eso es inconcebible. ¿No pensáis lo mismo? ¿Cómo puedo tener nadie al gran Dursnoir como un villano? Tío, es un puto Pokémon fantasma. Los Pokémon fantasma no suelen ser buenos. No podemos creerlo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Todos opinan lo mismo? Pero... ¿Eh? ¿Qué pasa, Sanflora? Hay algo que no entiendo. En aquella ocasión, cuando el gran Dursnoir iba a regresar al futuro... Entra flashback. Menos mal que se ha dado cuenta. La que te caía mal. Sí. Me encanta la voz que le pongo ahí. Al Kegleon. Lo que hizo Dursnoir entonces fue extraño. Se mire como se mire. ¿De verdad? ¿Eso crees? ¿No crees que Freilin y Bianco se cayeron en el agujero dimensional para la siguiente? Chatot, ¿eres tonto? ¿Lo viste que lo has agarró? ¡Ah! Ni hablar. Dursnoir agarró y arrastró a Freilin y Bianco. Sí, ahora que lo ha dicho Sanflora, ¿no? Oye, oye, es verdad. Yo también lo vi claramente. Oye, oye, lo que ocurrió fue realmente raro. Uy, hace tiempo que me pregunto por qué Dursnoir hizo algo así. Sí, lo que ha dicho Freilin es verdad. Entonces, lo que hizo Dursnoir tendría mucho sentido. ¿Qué? ¡Un momento! ¿Eso es lo que creéis ahora? ¿Me vais a decir que creéis lo que afirman Freilin y Bianco? ¿Y bien? ¿Cuál es la respuesta? Pues que sí, hijo mío, que no son tontos como tú. Esto, yo, yo les creo. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Bidoof, afirmas entonces que el Gran Dursnoir es un villano? Uf, uy, yo tenía un gran concepto del Gran Dursnoir. Dicho así, suena un poco fuerte. Pero hay algo más importante aquí. Sí, señor. Bianco y Freilin son más importantes. ¿A qué mola la voz que dé a Boba? Sí. Por eso yo, yo creo lo que dicen. ¿Qué? ¿Bidoof? Oye, oye, yo también les creo. ¿Y yo? Después de todo, somos súper camaradas del Pokegrain. Corfis, Sanflora. Yo les creo. Yo también. ¿Y yo? Dudar de nuestros camaradas está mal. La confianza es esencial. ¡Cuac! Y si te das cuenta, Krogon, no dice ni tío. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias por creernos. De hecho no está, ¿no? Ah, no, sí está ahí. Sí, sí, está. ¿Qué hay? Parece que todos estamos de acuerdo. Él también lo piensa. ¿Eh? Todos creemos en nuestros camaradas. Genial. Entonces hay que empezar a buscar la tierra oculta. Eh, un momento, Granpluf. ¿Eh? ¿Qué pasa? No todos estamos de acuerdo aún, ¿verdad? ¿Eh? Todos creemos la historia, pero me parece que Chatot aún no está convencido. ¡Oh! ¿Eso es todo? No tenéis que preocuparos por Chatot. ¿Eh? Chatot está convencido, ¿verdad? Porque Chatot ha creído la historia de Freeling desde el principio. ¿Los has dicho, Chatot? Ya se estaba poniendo a prueba. Yo me parto con el pollo. Oh, qué curioso. Vaya, Granpluf, no hay quien te engañe. Lo admito. ¿Sí? Creí a Bianco y a Freeling desde el principio. ¿En serio? Pero si hubiera dicho que eras creada desde el principio, todo el mundo hubiera aceptado mi opinión sin rechistar. ¿Qué quieres decir? Joder, hijo. No es muy difícil de entender. Por eso me puse tanto. Quería poner a prueba vuestra amistad. Yo, claro. Muy lógico. Pero en realidad yo estuve convencido todo el tiempo. Sabía que todos, sin duda, creerían a sus camaradas. Eso dices ahora. Es genial. El Dito Chatot. Bianco, Freeling, yo también os creo. Los miembros del Pokegremio nunca mienten. Ahora, escuchadme todos. El tipo está detenido en cada vez más sitios. Según lo que he dicho, Freeling, sabemos que nuestro mundo corre un serio peligro. Así que tenemos que hacer algo. En nuestro turno. En nombre del Pokegremio, aunaremos nuestras fuerzas. Nuestro... Nuestros esfuerzos. Da igual. Nuestras fuerzas quedan mejor. Descubriremos la Tierra Oculta. Vamos a conseguirla todos juntos. ¡Horra! ¡Horra! Chatot. El saltito que mete cuando le va. Nos asusta. Sí, Grafro. Esos detalles son los que me gustan. Muy bien, escuchadme. Desde ahora vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en la búsqueda de la Tierra Oculta. También tenemos que informar a todos lo que está sucediendo en nuestro mundo. Va a... Va a haber mucho que hacer. Tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo pienso hacerlo. Yo saldré disparado a la aldea tesoro. Se lo diré a todo el mundo. Sí, señor. Yo también iré. También tenemos que informar a Zelfi y a los demás. Si ya han regresado a sus lagos, puede que intenten detener a Grafair. Oye, oye. Entonces yo iré a avisarle. Muy bien. Os ruego que todos los demás busquéis la Tierra Oculta. Sí. Sí. Miradis en Flora. Uy, un momento. Tengo como hipo. Ah, ya. Miradis en Flora y los demás. En cuanto acabéis lo que tenéis entre manos, busquéis información sobre la Tierra Oculta. Sí, señor. Enseguida. Encontraremos juntos la Tierra Oculta. Genial. ¡Horra! Muy bien. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Oye, oye, oye. Siento no tener información sobre la tira oculta Pero quizás El sabio Torkol, el anciano de la aldea Pueda saber algo ¿Torkol, el anciano de la aldea? Se trata de un poco más Anciano y sabio de la aldea tesoro Me encanta la terma, así que se pasa Un día allí De hecho estoy de segurísimo de que está allí ahora Ah, ya me acuerdo de él ¿Te acuerdas? Ay, no me acuerdo de esto Fue después de la cueva cascada Cuando Freilin accionó la gema Y os empujó Y caísteis en la terma Ah, vale ¿Qué os ha traído al agua? ¿Asombroso? ¿Qué voz podría ponerle a este? De viejito Hostia, gracias Podría ponerle Voz de viejo con voz un poco Grave o con un poco aguda Eso ya como lo veas tú He de vida a ser No He de vida a ser Un viaje larguísimo Me convence más ¿Por qué no descansáis en la terma Antes de volver a casa? Buena idea, eso haremos Gracias a todos Sí, ese anciano Pokémon tan amable Que conocimos en la terma Sus años de experiencia Pueden resultarnos muy útiles Y de pedir consejo a Torkol Creo que llegaremos a la terma A través de la cueva cascada ¿Verdad, Bianco? Vamos, rumbo a la terma No tan deprisa Ahora dice Chimeco Os voy a matar a todos Ya es muy tarde Además, sin duda tendréis mucha hambre ¿Eh? ¿Pupu? ¿Me ruge el estómago? ¡Jajaja! Y a ti también Deberíais cenar y luego dormir bien. Ya nos pondremos todos a trabajar mañana. ¿Te imaginas que en realidad no se creen lo de Dues Noir y están actuando para encerrarlos o algo? Sí, ojalá. Vaya, Javianko, le sigue rugiendo a Tripa. Ojo, ojo. ¿Lo habéis oído todos? Qué risa, Javianko, qué risa. Pues yo no me río, ¿sabes? Dame comida. Tu tripa ríe es cuando la he hecho por ti. Ay, los amigos del Tukegremi. Todo el mundo a comer. El poder de la amistad, señores. El poder de la amistad se cierne sobre ti. Hacía mucho tiempo que no estábamos en esta habitación. Por fin me siento en casa, ¿sabes? Me alegro muchísimo de que todos hayan creído en nuestra historia. La verdad es que me emocioné. Mañana iremos a ver a Torquo a ver si conseguimos la información. Lo mejor será que volvamos mañana, Bianca. A ver, algo va a ocurrir. Ahora lo que no sé... No, no, no. Ahora lo que no sé es si tienes que volver a la Cueva Cascada o si puedes ir directamente a la Terma. Lo que voy a hacer es que si tengo que hacer Dungeon, que lo dudo, porque cuando fuimos al desierto no tuvimos que hacer nada... Cortamos. Claro. Antes de acabar la reunión de hoy, ¿todos sabéis lo que debéis hacer hoy, no? Sí, señor. ¿Estoy lista? Estupendo. Aquellos que busquen la tierra oculta, como los que os encarguéis de difundir lo que ocurre entre los demás. Espero que os organiceis en equipo y se caigáis aquí ahora mismo. ¡Pongámonos las manos ahora! ¡Hurra! A ver, ahora me dirá algo. No sé. Ya vamos a ir a la Terma a ver qué puede contarnos el sabio Torcón. Creo que tendríamos que cruzar la Cueva Cascada para llegar a Terma. Así que abramos los pasos ahora mismo. Ah, mira, pues luego... ¿Ves? Tenemos que ir a la Cueva Cascada. Vale. Vamos a mirar el equipo Zabache. Vale, a ver. Vamos a dejarlo. Sí, yo creo. Yo creo que estaría bien. Qué mona escanga, escanga, de verdad. Claro, es muy maternal. Claro. Vamos a quedarnos solo con tres manzanitas, tres vallaranjas... Semilla bomba no me apetece. Semilla cura, vamos a dejarlo. Semilla sueño. Semilla revivir vamos a dejarnos las tres. Sí, por si acaso. N-Digi-Bola, Garra-Dragón, se las podemos guardar. Es verdad que tiene un montón de MTs. Ay, no podemos guardar la M que usaba. No, esto lo guardaré ahora. O sea, cuando lo abra. Es muy pegadiza la música de este juego, maldita sea. Sí. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Ahora vamos a abrir cofres, gente. Dios mío. ¿Ha pasado mucho tiempo? Ah, no sé qué. Sato pasa de todo. Y de todos. Sí. Se le ve en su cara de... Me importa una mierda. ¡Pómalo! ¡Pómalo! ¡Oh, buena, buena! Rocío Cherry. Que será para Cherry, me imagino. Cherry, papi. En serio. Me lo estás diciendo. Vale, pues... Vale, vamos a ver cosita. Esos objetos. Es que no me lo puedo creer. Dos objetos para Cherry en puntos, eh. Es casualidad, eh. De la vida cotidiana de hoy en día. Vamos a ver qué vende el mongolín. Todo el mundo se alegra de volver a verte. Sí. No, no hay nada. Ya soy... No hay. ¿Este equipo es el equipo cuchillado o qué? Sí. ¿Se llama así? Creo que sí. Ah. Vale. Y creo que es que se llamaban así porque... Tienen garras afiladas. Sí, es que... Con las que voy a irse paso. Creo que los tres... Bueno, me voy a tomar la gomi. ¡Cojones! Luego habla con el doduo que vi en la entrada. Por si acaso. Vale. Tengo aquí una gomi morada. ¿A quién se la damos? A quien tú quieras. A mi anco. Pues venga. ¡Eso, eso! Se agita por aquí, se agita por allá, se ronere bien y ya está. Te hace mucha gracia espinda, ¿vale? A ver. Ya no queda más, ¿no? No, no me queda en gomi. Habla con el doduo. Uy, 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 uy. Quería hablar contigo, doduo. Tenemos cosas que hablar. Ven aquí, amigo. Relájate. A ver si tiene alguna misión interesante. Anda aquí por Hagwin, justo a tiempo. Quería pediros que buscarais a Gastrodon, que lleva tiempo ausente. ¿Podréis hacerlo? Venga, vamos a aceptarla. Si quieres, sí, ¿eh? Si no, no son obligatorias ni de coña. Bueno, rumbo a la cueva Cascada. ¡Vámonos! Uf, lo que pasa es que a lo mejor estoy un poco under level. Va a ser eso. No me diréis que tengo que hacerla. Sí. No puede ser. Gente, corto por aquí. Vale, gente. Estamos de vuelta. ¿Hemos llegado ya al final? Set. Ahora lo único que tienes que hacer es hablar con Torkul. La Terma, soy estupendo. Es el nuestro Torkul. Los brazos levantados vienen bien para las puertas. No sé qué sería, Denise y la Terma. Yo no soy muy impulsivo, pero cuando vengo aquí me calmo. ¿Eh? Ah, mis jóvenes amigos. ¿Venís a recuperarnos de vuestro agotamiento? ¿No? ¿No es así? Ah, ya veo. ¿Os interesaría mi sabiduría? Bueno, este es un lugar perfecto para compartir historias. Ah, ya veo. La Tierra Oculta, decís. He oído hablar de ella. ¿De verdad? La Tierra Oculta es un lugar legendario. Solo aparece en las historias orales y poco fiables que se han transmitido de generación en generación. No importa, cuéntanos lo que sepas. Por supuesto. Aunque son unas leyendas que me han llegado de oídos. La Tierra Oculta se esconde tras el mar. En un lugar recóndito, según dicen. ¿Un lugar recóndito? Así es. Solo ciertos elegidos pueden llegar a la Tierra Oculta. Para ir allí es necesario cumplir ciertos requisitos. ¿Así que hay que cumplir un requisito para ir allí? Sí, lo acaba de decir. ¿Y cuál es ese requisito? Pues... No me acuerdo. Esto me lleva... ¿Cuál era? Esto pasa mucho en los animes. Cuando van a un sabio y hay de la leche que sabe todo, cuando le preguntan lo más importante, no se acuerda. Lo siento, ya no lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? Torko, por favor, tienes que acordarte. Esto es realmente importante. Esto resulta muy fácil de decirlo, pero esto... Oh, eso es. Necesitáis pasar una prueba... Y empiezo a traer la música de suspense. Sí. Una prueba de algún tipo. Sí, eso es. Necesitáis probar algo. ¿Prueba? ¿De qué tipo de prueba? Se para atrás la música. Bueno, eso es. Es lo cual le da. Perdonadme. También lo he olvidado. ¿Qué? ¿No lo recuerdas? Yo siento decepcionaros. Bueno, vale. ¿Recuerdas alguna cosa? No, me temo que eso es todo. Perdonad que... Perdona la distancia. Si recuerdo lo que queréis saber, me pondré en contacto con vuestro Poké Gremio. Te lo agradeceríamos de tu corazón. Muchas gracias, Thorpal. Pero vamos al Poké Gremio, Bianco. No. Thorpal no ha podido ofreceros muchas respuestas. No, es una pena. Bueno, tampoco ha ido tan mal. Ahora sabemos que hace falta pasar una prueba. Ya es un avance. ¿Verdad? Oye, oye. Nosotros también hemos estado buscando. Sí, pero no hemos podido encontrar nada. Aún así, no hay que rendirse. Vamos a seguir intentándolo, sí señor. Yo también lo haré. Ahora deberíamos cenar y descansar hasta mañana. Pero no daremos la búsqueda entonces. Ah, bueno. Gracias a todos. Ya otra vez, señor. Ñam, 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 ñam. Ñam, ñam. Me hace mucha gracia. A mí también. Siempre que sale la luna así, me acuerdo la primera escena en la que salió Grobile. Ay, las cosas no van tan bien como esperábamos. Cuando hablábamos con Thorpal creía que había alguna esperanza. Me pregunto cómo le irá a Grobile. Ahora he reunido los engranajes del tiempo. Por nuestra parte también tendremos que darnos prisa. Pero no tiene sentido perder la calma innecesariamente. He dicho cama, tío. Sí, vais a perder la cama. Pero sobre todo, cuando todos están colaborando tanto. Ahora deberíamos dormir. Y empezar mañana con la cabeza despejada. Muy bien, Bianco. Buenas noches. Molaría que te pudiera salir Shiny el Pokémon. Aparte de la Selevi no hay nadie más Shiny. Porque Mad Keep me gusta Shiny. Si lo prefiero normal. Ya, pero no está mal Shiny. Uy, buenos días, Bianco. Pam, 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 pam. ¿Seguimos? Hombre, un poquito más. Venga, dale caña. ¿Tú quieres grabar otra hora? Me da lo mismo. Resumiendo, la tierra oculta permanece envuelta en un árbol de misterio. Pero no vamos a rendirnos. ¡Horra! Pues vamos a ir fuera en vez de que hay un día más. ¡Vamos allá! ¡Horra una vez más! ¿Dónde vamos a ir hoy, Bianco? Ya que hemos hablado con Torkoal. No sé dónde podemos seguir buscando. ¿Para qué me han detectado? ¿Para qué me han detectado? ¿De quién es la huella? ¿De quién es la huella? La huella es de Torkoal. El anciano de la aldea. La huella es de Torkoal. El anciano de la aldea. ¿Qué? ¿Torkoal está aquí? Eso es buena señal, ¿no? ¿Cómo ha bajado Torkoal las escaleras? Bajándolas. ¡Oh! Al fin he llegado. Subir hasta aquí ha sido acabar con mis propios... Va a acabar con mis propios huesos. Mis pobres. Se te ha ido la pinta. Estoy a oscuras. Y a oscuras no le veo bien. Así que ahora encenderé alguna luz. ¿Qué haces por aquí, Torkoal? ¿Quizás has conseguido recordar algo? Pues sí. Pero lamento deciros que se trata de un detalle minúsculo. Ayer contemplé las aguas de Atherma un largo rato y finalmente algo me vino a la mente. Pero es una cosilla de nada. Ni siquiera sé si merece la pena contar. Te has venido aquí andando desde Atherma. ¡Nos la cuentas! Así que me voy. Claro que sí. Cualquier información nos ayudará, por pequeña que sea. Dínosla, por favor. Dínosla. Tiene algo que ver con una inscripción. Un dibujo de una forma determinada. Ya está. Lo que lleva Freiling. No me digas más. A que sí. A que sí. ¿Con una forma determinada? Oye, oye. ¿Cuál es esa forma determinada? Esto, ¿cómo puedo describirla? Es difícil hacerlo. Pero os puedo decir que es trincada y bastante extraña. Un dibujo muy peculiar. No es algo que se vea a menudo. Una forma que no se vea a menudo. Uy, 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 uy. Y a mí que me... Y a mí me preguntas... A ti nadie te ha preguntado. No es nada fácil de pensar algo así, por mucho que se intente. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Un dibujo que no se vea a menudo. ¿Cómo podría ser? Un dibujo que no se vea a menudo. De forma extraña. Un momento. ¡Un momento! ¡Un momento! Una forma extraña. Un dibujo poco habitual. Acabo de recordar aquella ocasión en la que... Ahí está. Es que Bianco es tan listo como yo. Porque yo soy Bianco. No hace mucho... Pasa esto rápido con la B, si no te apetece leerlo. Perdón. No, no, no. Si no te apetece leerlo. Tú lealo si quieres. Sí, sí. Calla, calla. Esto, no sé qué... Nos acordamos, ¿no, gente? Y si no vais al primero o al segundo capítulo de la serie. ¡Eso es! La reliquia de piedra. Tenía un dibujo muy raro. ¿Eh? ¿Qué pasa, Bianco? ¿Qué? ¿Mi reliquia de piedra? ¡Ah, claro! El dibujo. Disculpa. ¿Puedes echarle un vistazo a esto? ¡Oh! Era, era exactamente así. Se trata de la forma idéntica de esta. ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde has sacado esto? Yo no sé si lo recuerdo. Simplemente lo encontré un día. Esto es súper fabuloso. Fantabuloso. Si Freilin tiene esto, ¿significa entonces que cumples requisito para acceder a la tierra oculta? Eso no sabría decirlo. Puede que sí, puede que no. Para ir a la tierra oculta está claro que hay que poseer algo así. Pero eso no significa que soportar que el portador haya pasado la prueba y sea el elegido. El objeto puede ser tan solo una llave física de la tierra oculta. Aunque evidentemente el dibujo tiene la misma forma. No hay una conexión clara entre esta reliquia de piedra y la tierra oculta. Bueno, pero no se puede negar que el dibujo tiene algo que ver con la tierra oculta, ¿verdad? Pues eso ya es mucho. Supongo que sí. Esperad. ¿Sois conscientes de que la tierra oculta es solo una leyenda? No estaréis tratando de encontrarla, ¿verdad? No. Hombre, es que o la intentamos encontrar o se va toda la mierda. Así de simple. ¡Mierda, no se va a quedar lipo! Increíble, vaya sorpresa. Chato, ese dibujo. Tú y yo lo hemos visto en alguna parte, ¿verdad? ¿Qué? Marriere, en la encenada del noroeste. Dentro de la cueva, aguamar. Grand Bluff, pero ese lugar... Sí, ya lo sé. Allí es donde se escondía aquel despiadado bandido. Un despiadado... Bandido... Uy, uy, uy. Escuchadme todos, por favor. Vi esa misma forma en las profundidades de un lugar llamado Cueva Aguamar. Creo que podremos descubrir algo más si llevamos la reliquia de piedra allí. Aunque haya un problema. Un poco un despiadado podría acecharnos en la cueva. Oye, oye. Vamos a permitir que eso nos asuste. Tiene que ser valiente. Muchas gracias a todos. Pero se trata de un lugar muy peligroso. Hay que prepararse bien antes. Partiremos a la cueva Aguamar mañana. ¡Horra! Tiki-tik-tiri. Ja, ja, ja. Y yo creía que la tierra oculta era solo un cuento de viejas. Cada vez que pienso más... Cada vez pienso de forma más inflexible. Supongo que por la vejez. Es una pena. Esto me hace recordar los días a los que soñaba todo el día con iridios y aventuras. Ayudadme a revivir mis sueños. Hacedlo lo mejor que podáis. Ja, ja, ja. Muy bien, escuchadme. Tenéis el resto del día para preparar. Ahora podréis retiraros. ¡Horra! Sí señor, vamos a prepararnos. Esto es súper emocionante. Bueno. Vamos a ver... Oh, no. Chathot. Chathot, tú te quedarás mañana en el Poki-Gremio. A la espera. Rambroff, perdóname si esto te queda inapropiado, pero... Tienes que dejarme ir a la cueva Aguamar. Ni hablar. Nunca permitiré que vuelvas a correr peligro de esa forma. No. Eres precisamente el motivo. Por eso tengo que ir. Por favor, déjame ir a la cueva Aguamar. Hmm. De acuerdo. Entonces querría que fueses con el equipo Hegwin. Guía al equipo de Bianco hasta el lugar que vimos en aquella extraña forma. Pero ve con mucho cuidado. Gracias, no te decepcionaré. Hay algo más. Tengo un asunto pendiente y vengo a marcharme. Mientras esté fuera, tú estarás hablando. Como deseas. Dios. Pero es todo. Mañana venís conmigo. Los miembros del equipo Hegwin que no pertenece a la Poki-Gremio no podrán acompañarnos. En la cueva Aguamar nos esperan rival despiadado. No hay que bajar nunca a la guardia. Y no hagáis nada hasta que pueda ponerme en evidencia. Uf, de acuerdo. Bianco, ahora tenemos que prepararnos. Vamos a darle a tesoro. Pues bueno, gente. Vamos a dejar por aquí. Que ya es suficiente. Es un capítulo bastante larguito. Si os he encontrado la cama, que antes la habíamos perdido. Sí. Guarda. Guardaremos ahora cuando terminemos el capítulo. Y bueno, Sunny, despídete. Bueno, chicos. Dadle a like. Suscribiros si no lo estáis. Comentad en la caja de comentarios lo mucho que os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en los próximos vídeos. Así que nada, gente. Ya sabéis. Hasta el próximo. Adiós.